Hoy en Desinformados, Flinlock Siege of Dawn pone fecha. A Bowen no nos cuenta cuándo, pero trae sorpresa. Prince of Persia, la salida del tiempo Remix, llegará tarde, pero llegará. Anunciado Expedition 33, el juegazo de 2025, salga lo que salga después. Phil Spencer da explicaciones, vuelve Gears of War, Fireball aparece de nuevo y ya hemos podido ver el nuevo Dragon Age. Drake, vamos a empezar con Flinlock de Siege of Dawn, que era un juego que llevábamos siguiendo desde hace ya una temporadita. Básicamente desde que se anunció por primera vez en un showcase, creo recordar que hace dos años, que es este... Ellos mismos lo han llamado Souls Light, que creo que es la primera vez que se utiliza este término. El propio Simon Dassen, el director creativo de A44, dice que les encanta este término que han acuñado para este juego. Y es que A44, que es el estudio que en su momento publicó Asen en 2018, nos ha dicho que el 18 de julio, ya sabíamos que llegaba en verano, se presentará, o sea, hará aparición, Flinlock, Siege of Dawn, tanto en Xbox, en PC, como en PlayStation 5, y la llegada de día 1 a Game Pass. Ya este tiempo que llevamos diciendo que este es uno de los juegos del año, porque tiene muchas cosas interesantes, la gente no confiaba mucho en nuestras palabras, porque decía, bueno, tiene pinta de interesante, pero tampoco parece... Claro, pero es que ahora han empezado a probarlo gracias a la demo que hay publicada. Nos dieron acceso a esta preview, para poder echarle un vistazo y poder hablar las noticias. Y como tú bien dices, ahora se puede probar, ahora todo el mundo puede entrar. Sabíamos que esto tenía muy buena pinta. Es un híbrido entre Action RPG y Souls, que los Souls son Action RPG, pero sí que es verdad que están hechos de una manera muy concreta. Y aquí, a diferencia de lo que nos solemos encontrar en un Dark Souls o en un Elden Ring, va un poquito más allá con la movilidad y quizás el ritmo de combate. Te vas a encontrar aquí combates a cuerpo a cuerpo, con el arma, con la magia del dios que te acompaña. Tiene ese punto del salto y doble salto. ¿Está inspirada la historia en algo que a ti y a mí nos gusta mucho, que es la trilogía de los Magos de la Pólvora? Puede parecer a mucha gente que es un juego más, pero dale una oportunidad a probarle la demo, porque se viene tremendo juego para este año. Así que dale una oportunidad. Correcto. A otro, que muchos más de los que pensaban le van a dar una oportunidad, es a Bowe. ¿Pero por qué, Drake? ¿Por qué? Por si la gente quiere jugar ya a Bowe, que básicamente nos presentó un nuevo tráiler con gameplay en el showcase de Xbox. Ahora, después de que la gente dijera, ah, pues está guapo, bueno, lo que esperábamos, ¿no? Bien, vale, bonito, sí. Nos hubiera gustado una fecha concreta, ¿no? Para que nos hubiera... Se les dejó ver un 12 de noviembre, que no sabemos si es definitivo o simplemente es un gazapillo, pero se les escapó a la propia Xbox. Pero la noticia de hoy no va relacionada con la fecha, sino con que han confirmado que a Bowe tendrá cámara en tercera persona. Así que todos aquellos y aquellas que siempre se estaban quejando de que no jugarían a Bowe por culpa de la cámara en primera persona, que es una cosa que le pasa a mucha gente, ¿no? Que les gusta la cámara en primera persona o en tercera, y por una cosa o por la otra no lo juegan, ¿no? Yo solo juego en primera, yo solo juego en tercera, pues en este caso tendrá a las dos. También hay que decir que no sabemos cómo funcionará esa cámara en tercera persona, porque hay cámaras en tercera persona que, como el juego no estaba hecho para ello, pues acaba siendo un poco... Creo que... No se puede jugar, pero... A ver, creo que durante el Deep Dive ya dicen que es un juego hecho para jugar en primera persona, y todo está desarrollado en primera persona. Pero que han montado la cámara en tercera persona pensando en la gente que, por ejemplo, se marea. ¿Vale? Un punto de vista de accesibilidad sobre el juego. Yo creo que estamos hablando de una cámara en tercera persona estilo la que puedes tener en el Teso, porque el Teso también está pensado para jugar en primera persona, pero de repente aparece una cámara en tercera persona que no sé cuánta gente lo juega. Que te va a valer. Pero sí. Te va a valer y pa'lante. Correcto. Otra cosa que nos va a valer es la espera que vamos a tener que hacer con las Arenas del Tiempo Remake. Y es que durante el evento de Ubisoft una de las cosas que salieron, yo creo que fue un evento de lo más previsible, porque básicamente es todo lo que ya sabemos que iba a llegar. Y quizás esta sorpresita es un poco chasco para mucha gente, porque las Arenas del Tiempo Remake no llegaría hasta al menos 2026. Es decir, de alguna manera vuelve a la casilla de salida porque sabemos que este juego está encima de la mesa de Ubisoft desde hace tiempo, pero que ha sufrido distintos rebuts, reinicios en el desarrollo. Y ahora ya nos marcan un 2026 como año de salida para este juego. Bueno, no es una noticia que yo creo que estuviéramos esperando, pero sirve para hacernos a la idea de que igual no hay que esperar ni siquiera 2026. Es decir, que esto es... Bueno, cuando ven con la clave, con la tecla, para hacer un remake interesante de este juego, nos lo harán ver y nos lo harán llegar. De hecho, esta noticia lo único que nos muestra es que la traemos principalmente porque es la única que no esperábamos. La otra gran noticia yo creo que tiene que ver también con el Precios Persia, con el Metroidvania de principios de año, que tiene un nuevo contenido, que la gente que jugó en su momento al juego yo creo que está con ganas de más. La noticia del E3, para mí, lo que me ha hecho feliz, lo que ha subido los estándares de caída al máximo esplendor, es Expedition 33, un nuevo juego de rol para consolas y PC, que nos presentó su tráiler con gameplay y con un poquito de despinceladas de la historia. En esencia, básicamente es un mundo ficticio ambientado en una retorcida... Francia. ...versión de Francia, bueno, porque se ve a Torre Eiffel y se ven cosas, pero bueno. Arte francés, dicen, dicen concretamente que se ve a Francia. Y el mundo es el mundo de Lumière, si no me equivoco. Sí, o sea, es una versión retorcida del arte francés. El juego, de hecho, es francés. Mal que me pese, porque es tremendo juegazo en el que este mundo hay un ser llamado The Print 3 que va pintando un número más bajo cada año, ¿vale? 33, 32, 31... Y cada vez que cambia todos los seres vivos o todos los humanos... Seres vivos no lo sabemos. No lo sabemos. Todos los humanos de esa edad fallecen, desaparecen, se evaporan, se etanifican, ¿vale? Se podría decir. Es el Snap, ¿no? Correcto. Y básicamente este juego que saldrá para Xbox Series, PlayStation 5 y PC y que además llegará al Game Pass. Día 1. Día 1 Game Pass. Nos pone también en las manos de Gustav y sus compañeros que van a intentar acabar con el Pain 3 o la Pain 3 para que deje de matar a generaciones enteras de seres humanos. Y el sistema de combate será por turnos, pero con algunas cosas interesantes como habilidades ofensivas, mágicas y esquivas, parries y todo eso de manera activa dentro del combate. Es decir, que nosotros seleccionaremos en nuestras acciones pero intervendremos en las del enemigo. Incluso en nuestras propias acciones también intervendremos de manera activa. Sí, en la parte de ataque, si no me equivoco, creo que tienes que apuntar a los puntos débiles, por ejemplo, de forma activa. O sea, no... Esperemos, tengo muchas ganas de ver el combate. Es muy interesante. Tampoco es que es una cosa que hayan inventado, ¿eh? Que si... Se ha habido elementos de un lado y de otro, pero es verdad que aquí están hechos con un punto... Ya no artístico, sino un punto visual, ¿vale? Muy llamativo. Los movimientos de la cámara cuando haces cada una, cuando sale el menú contextual y demás, son muy interesantes de ver. A ver... Realmente, lo que más llama la atención de este juego, a mi forma de ver, es la ambientación y la historia adulta, madura, que nos presenta. Que dentro de los, digamos, mal llamados JRPG, porque es un... Aunque es un JRPG, que no sea japonés. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, nos presenta algo que el público estaba pidiendo desde hace tiempo, ¿no? De nuevo, una historia adulta que hemos vivido, historias adultas como Lost Odyssey, por ejemplo. Pero estábamos un poco de capa caída en ese sector, porque todos los juegos que explicaban historias en ese sentido se estaban volviendo Actions RPG. Estaban haciendo juegos de otros estilos jugables. Entonces, que este juego se presente para 2025, pues no deja de ser una maravillosa mala noticia. Y vamos con otra que, bueno, no es que sea maravillosa, tampoco es lo contrario, sino que vamos a hablar de Phil Spencer y su entrevista con IGN Live. Habló de muchas cosas, habló de los rumores sobre la portátil y una de las preguntas que le hizo, porque yo creo que no le quedaba otra, el presentador de IGN Live, y de hecho creo que así se lo trasladó, le decía algo así como si no te hago esta pregunta me cuelgan en internet, ¿vale? Y es hablar sobre los despidos y en concreto los cierres de tanto Tango como Arkane. Y a la pregunta, en realidad Phil Spencer lo único que hizo fue esquivar la noticia con algo que siempre ha dicho, que tengo que gestionar un negocio sostenible dentro de la empresa y hacerlo crecer. Y eso significa que a veces tengo que tomar decisiones difíciles que no son decisiones que me gusten, sino decisiones que alguien tiene que tomar. La parte interesante de respuesta a esta pregunta, y supongo que lo conoceremos dentro de unos años, o a no ser que alguien como Jason O'Royer acabe haciendo algo parecido a un cuarto libro porque el tercero sea de Blizzard, donde abren este tipo de historias, ¿vale? Que yo creo que tocaría porque, joder, estamos viviendo dos años muy convulsos dentro de la industria de los videojuegos en cuanto a despidos. Ya no es que la decisión que la has tomado, sino que te ha llevado a tomar, la decisión de un cierre como el de Tango. Y a eso nos respondió. Entonces, bueno, salió como pudo de la pregunta. Entiendo que además sería una pregunta que posiblemente le avisarían que le iban a hacer. Así salió del paso. Vamos ahora con una noticia fresquita y agradable que es que vuelve Gears of War con una precuela que se llama El día E. Básicamente es una precuela que nos contará el inicio de la saga y en el momento en el que los Locus aparecen por primera vez y nos contarán las historias de Marcus y Dom. Sí, Dom también. Entonces, Marcus y Dom encarnarán sus versiones más jóvenes y formarán parte de esta saga. Es decir, no es un spin-off ni nada, es decir, forma parte de la línea de argumento que pasa que es el inicio de la misma. Es canon, pero desde el principio. Es canon, pero desde el principio, sí. Entonces, pues veremos unos gráficos brutales porque su idea de esto y por lo que lo han hecho es por estandarizar un nuevo hito gráfico, ellos lo dicen así, y aprovechándose las potencias del Unreal 5 con trazado de rayos y todas las historias y todas las mandangas que tiene el motor. Me gusta que los estudios de Xbox, por cierto, cada uno puede utilizar el motor del juego que le apetece. El siguiente de lo que vamos a hablar es The Fable, que también fue otro de los muy esperados y para mí sorpresa por dos razones. Una, porque marcaron ya el año de lanzamiento de Fable, 2025, y otra, porque en el tráiler pudimos ver gameplay. Fable, que sabíamos que iba a estar para PC y Xbox, que llegará el pase en día uno y demás, lo está haciendo Playground Games y no lo está haciendo con Unreal, lo está haciendo con su propio motor, el motor de forza. Tado. Pero lo está haciendo con ayuda de gente tope. Lo está haciendo con ayuda. Sí, claro, se está ayudando con Eidos Montreal. Con la gente de Deus Ex y Tomb Raider. Sí, y Marvel Avengers. El héroe que sale en el tráiler, el héroe que narra las cosas. Sí, están fríos. No parece Berto Romero disfrazado. Fíjate en su cara. Es como si lo hubieran puesto en mosfletes a Berto Romero, el humorista. Fijaos vosotros, ahora cuando veáis el tráiler, fijaos un poquito y dicen, parece él. No puede ser. No puedo parar de pensar que es él. Bueno, fue una de las grandes alegrías. Hubo gente, me acuerdo, en el directo que dijo que se fue al baño en el momento en el que salió el tráiler y solo estaban viendo el showcase para ver si salía algo de Fable. en gran momento y yo creo que hay muchas ganas de este Fable. Creo que va a ser uno de los grandes hitos de 2025 y candidato. El problema es que nunca ha sido nunca ha sido un juego realmente espectacular. Nunca ha sido un juego realmente es un juego de mitad para arriba de la tabla. Pasa que como todo lo que saca Xbox parece que tiene que ser el top del top es como cuando salió el Hellblade 2. que no es el típico juego de rom de consola. Es un juego que tiene sus particularidades y que hay cosas geniales pero que no es el juego top de la consola que esperas. Yo entiendo que aquí sí que quieren llevarlo a ese punto. Pues será el primero de la saga que lo haga. Tienen la posibilidad de intentar hacerlo. Otro que sí que aspira a tronitos y que tampoco podría aspirar a tronitos porque nunca tampoco lo ha sido. Nunca ha sido. Sí, siempre ha sido un juego de ocho. Bueno, lo de la nota de cada uno. Pero aquí estamos en... No se me entiende. Quiero decir que buen juego, pero que para la gran mayoría no ha sido nunca una obra maestra. Hay gente enamorada igual que hay gente enamorada de todos los juegos. Claro, pero en verdad que Dragon Age nunca ha sido la saga top que nunca ha sido el Final Fantasy. Nunca ha sido... A eso nos referimos, ¿no? Para unos por suerte, para otros por desgracia. Entonces, Dragon Age es de Baleward que ha mostrado 15, bueno, 20 minutos realmente de gameplay. Al final ha sido 20 minutos de gameplay y la gente tiene como sentimientos encontrados. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Más de lo que esperaba. Sí, pero tampoco tiene mucha validez que a ti te guste mucho. No podemos decir tu gusto porque al final hablamos de los fans de la saga. Los fans de la saga cuando esperan un juego de la saga pues esperan ciertas cosas y esas cosas parecen no haber llegado. De otras cosas han cambiado el tono de la historia. Es verdad que aunque después en el gameplay se ha visto de nuevo un juego oscuro, intenso y tal, es verdad que el aspecto visual un poco más cartonesco a la gente le ha chocado. Yo creo que le queda muy bien, pero a la gente le ha chocado. El sistema de combate de acción en el que llevarás a tu protagonista que podrás crearlo le quita la magia del llevar el grupito de la pausa táctica de... Pero tiene pausa, ¿no? Para elegir las habilidades y demás. Sí, tienen pausa para lanzar las habilidades. Eso. A ver, tampoco vas a engañar a la gente. Pero que hay que adaptarse a... No digo que esté mal. Yo no he dicho que esté mal. Convenciones actuales. No, a ver. Hace un momento hemos aplaudido. Hemos aplaudido el... El Expedición 33 por salirse, por salirse de lo que mandan los cárneres actuales y hacer un poco lo de esto y ahora de repente aplaudimos que no se... No sigan haciendo el mismo coñazo de la magona táctica. Pero la Expedición 33 también le aplaudimos el que vaya un... El que le dé una vueltita más a los combates por turnos. Que la gente está como hay un parte del público enfadado y un parte del público que dice vamos a jugarlo. La vida. La vida. El año 2024 es así. El juego ha recibido muchos cambios versus Inquisition. ¿Vale? Es muy diferente el juego. Entonces, eso es así. Entonces, si haces un juego más de la saga y lo cambias, sabes que la gente va a sorprenderse como poco. Para bien o para mal. Entonces, habrá que esperar. Yo creo que el juego es interesante, pero el sistema de combate es decir, yo personalmente, que me parece bastante genérico. Con lo que ha mostrado. Que después igual es súper profundo y muy divertido y tal. Pero lo que yo he visto me parece, lo que tú criticabas el otro día del otro juego que presentaron en el Xbox. Sí, el South of Midnight. Sí, que decías, me parece que ya lo he jugado otras veces. Pues esto, cuando he visto el combate yo estoy ya no he jugado. Sí, aquí hay un poco de eso. Este sistema de combate, este rollo ya lo he jugado. Es verdad que la ambientación, el hecho de que son Dragon Age, bueno, pues tira mucho y igual suma lo suficiente. Pero visualmente es bastante potente. A mí me ha parecido que visualmente está... Es chulo, a mí me gusta. No me esperaba esto de Bioware, que me esperaba algo más flojito a nivel visual. A nivel combate, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los juegos de acción de alguna manera de ese tipo hasta que no lo tocas es difícil saber cómo de bueno o malo es. Yo se lo digo que algunos fans la han llamado el Fortnite de Dragon Age. Dicho esto, topamos y volvemos la semana que viene con más y mejor. Como siempre, recordad que tenéis noticias de MMO, que tenéis vídeos de reviews, que tenéis directos todos los días. Un abrazo, gente. ¡Gracias!